Generar la posibilidad de tener una cuenta bancaria, de generar transferencias, generar pagos a través de internet, de retirar dinero de los diferentes cajeros que tiene el Banco de Santa Fe en toda la provincia, de realizar cuentas y transferencias a través de su cuenta y también de acceder a una cuenta que le permita tener una tarjeta de crédito y con esta tarjeta diseñalmente especiada con beneficios para la juventud de la provincia tener un 20% de descuento en todas las librerías, y desayunos de la bota santafesina, un 50% de descuento en la compra de entradas para todos los cines y todas las funciones en la provincia de Santa Fe, un 20% de descuento para los principales gimnasios así como también la posibilidad de pagarlo en cuotas, en 12 cuotas sin interés, 6 cuotas sin interés también en todas las bicicleterías y también en todo lo que tiene que ver con hotelería y alojamiento también en toda la provincia, es decir, buscando generar un acceso especial a que los jóvenes puedan tener la posibilidad de disfrutar a los derechos de recorrer la provincia, de visitarla, del turismo, de la recreación, del encuentro, de la convivencia. Esto se realiza a través de la solicitud en la página web santafes.gov.ar barra pasaporte joven, allí todos los interesados tienen que completar un formulario que es muy simple de completar, que son los datos personales, esa información se remite a los agentes del nuevo Banco Santa Fe que se contactan con el interesado para proceder con el trámite y que en muy poco tiempo, Alberto lo puede comentar mejor, van a recibir su tarjeta, tanto de débito que sea gratuita como de crédito que tendrá un costo de 37 pesos masiva por mes que es también, entendemos, muy accesible y que permite, como decía recientemente, el acceso a bienes materiales y también culturales en toda la provincia. Esto por supuesto lo hacemos pensando en generar una provincia cada vez más igual, una provincia en la cual en este caso los jóvenes tengan los mismos accesos que el resto de la población, una provincia en la cual sigamos llevando adelante acciones que surjan de la escucha, que surjan de escuchar a cada uno de los vecinos, a cada una de las instituciones, a cada uno de los gobiernos, sea cual sea su color político y desde allí generar propuestas que tiendan a aprovechar las mayores capacidades, a revertir las diferencias que existen en el territorio y tanto también en términos etarios, generacionales, para tener una Santa Fe de la Secretaría de Turismo y el Gabinete Joven que se inició durante el gobierno del doctor Bimer y luego durante el gobierno del doctor Gonfatti fue profundizándose. Al principio era una simple tarjetita de cartón con la cual los que la obtenían, los jóvenes de la provincia, obtenían descuentos para poder viajar o para poder recorrer nuestra provincia y ahora estamos en esta instancia donde con el acuerdo con el Banco de la provincia de Santa Fe, la verdad que se ha transformado en un instrumento magnífico, en un instrumento único, creo, en el país, la única provincia que va a tener una tarjeta de estas características para la juventud.